Oh mina Oh 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 ¿Qué tal la tienes? Me gustó Luciste muy bien Oír una chica espectacular Oí Estás esperando a alguien Eh... Si, a mi novio ¿Tienes novio? Si No sabía que había problema No, no Es que si hay problema Esas cosas a mi no me gustan Tenías que habermelo dicho Ya regreso Hola, ¿qué tal, señora? Mucho gusto Yo soy el novio de Karen Y soy su guitarrista Esto es una broma, ¿verdad? Aquí el productor de ella soy yo Estás hablando con una persona muy profesional Yo soy guitarrista, soy pianista ¿Qué te hace pensar De que te podemos necesitar aquí? No, señor, lo que pasa es que Yo con Karen toco en la calle y la gente le gusta mucho Tú mismo lo dijiste, en la calle Así que, por favor, ten la bondad y te me retiras de aquí, ¿sí? No, señor, pero mire Incluso le puse una demostración Toco muy bien Yo no quiero escuchar nada Te dije que te vayas de aquí Jorge, por favor, vete, ¿sí? Hazlo por mí ¿Ya lo escuchaste? Está bien Karencita, tienes mucho talento Muy buena voz Cantas espectacular Conmigo podrás llegar muy lejos ¿Sabes qué? Voy a comenzar a mover todos mis contactos Pero para eso Tendrás que hacer sacrificios Pero al parecer Hay gente que no está preparada para esto todavía Bueno Entonces Voy a borrar todo lo que se ha grabado hoy No, don Victor No diga eso, por favor Sí voy a hacer lo que usted me pida Ay, mi calle Has tomado la mejor decisión de tu vida ¿Estás segura, verdad? Sí Conmigo Vas a ser la cantante más famosa del mundo Te lo aseguro Mi hija, ¿estás así vestida? ¿Dónde va tan temprano? Tengo que irme al estudio Voy a grabar unas voces que hicieron falta Ay, pero ese vestido está muy chiquito Mija, vas a irme Porque ese productor me la va a mirar Ay, mamá, ya Déjame en paz ¿Qué quieres que me viste así como tú? Mírate cómo estás vestida Por eso es que mi papá te dejó Pero no me faltes el respeto Si te lo digo es porque soy tu mamá Te lo digo es por tu bien Ay, qué bien, mamá Eres una fracasada Yo no quiero ser como tú Estoy harta de estar en esta posilga Es más Ya en poco tiempo voy a ser una cantante famosa Y me voy a ir de toda esta pobreza Estoy harta de todos ustedes Don Víctor Estoy listo No pensé que ibas a llegar Pero ya te tengo aquí Ten Para que te relajes En realidad No sé cómo una chica tan guapa como tú Puede tener ese batracio de novia Mi vida, escúchame Yo siempre te voy a apoyar Empezamos desde abajo de cero Y voy a seguir siempre contigo En las buenas y en las malas Claro Sí, yo también te voy a apoyar siempre Mi guitarrita favorita No me siento bien Y si mejor lo dejamos para otro día No hay otro día Tú sabes muy bien lo que tienes que hacer Entonces al menos pongamos un poquito de musiquita para relajarme Tienes toda la razón Un momento ¿Sabes? Excelente idea La que me diste ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? La que sea Cualquiera está bien para mí Vamos a poner algo romántico Y la vamos a pasar Muy bien Y bueno ¿Qué más puedo pedir? Excelente música Excelente compañía Pero ¿sabes qué? Hay un problema La puerta está abierta Ya vengo La voy a cerrar Bueno, ¿sabes qué? Dame esto acá Dejemos esto aquí Y a lo que vinimos Espera ¿Y si mejor bailamos un poco antes? ¿Quieres bailar? Ajá ¿Sabes qué? Excelente idea Vamos a poner algo Y vamos Bailar No me digas que otra vez tu novio Creo que sí Voy a abrirle rápido ¿Qué? ¿A dónde crees que vas? Mire Abrámosle mejor Porque así no va a comenzar a sospechar Mira Le voy a abrir Pero con una condición Que mantengas tu boquita cerrada Y no digas nada de lo que está pasando aquí ¿Entendiste? Sí, tranquila No voy a decir nada Vine porque mi novio me pidió ayuda con la letra No Retírate de aquí Ella no necesita ayuda Ella se sabe la letra perfectamente De hecho, sí Me hace falta aprender una parte de la canción Mira Dije que te sabes la letra perfectamente No Sí necesito ensayar Ella me pidió ayuda y estoy aquí para ayudarla Lárguense Par de ilusos Permíteme reírme ¿Qué pensaste? Que tu noviecita Iba a ser famosa y iba a estar en grandes eventos Son unos miserables Regresen a la calle No es necesario amor La vida solita se encarga de poner a cada quien en su lugar Vamos Somos los miserables Lárguense a pedir limosna No renuncies a tus sueños Bajo ninguna circunstancia Habrán muchos obstáculos Pero tenemos que enfrentarlos Y si el plan no funciona Cámbialo Pero jamás modifiques tu meta Seguir adelante implica empezar de cero El único límite es el que tú te pongas Así que jamás te rindas Continúa No importa cuántas veces te derriben Todo lo que importa es que te levantes una vez más Y lo sigas intentando Dios siempre te pondrá en el lugar correcto Sincronización Andrea 떨어� Segunda Sincronización Andrea Sincronización Andrea